Música Aquí está Scooby, hoy va a ser un video especial ¡Hola familia! ¡Hola! Un señor que conocí regresando de la Ciudad de México nos invitó para que la niña conozca a los chivas ¡Chivas! Oh, aquí está Mar, hola Mar Vamos a ver un rancho de aquí ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo ha dado la pena la primera gasolinera? Ok, gracias Hola, buenas 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 A esa vista donde está la primera porque no conozco Aquí estamos en la gasolinera a ver si Movistar funciona para llamar a nuestro amigo Mmm, parece que sí Podemos llamar Bueno ¡Gracias! Vamos a venir Y vamos a esperar al señor que le va a llevar al rancho y conocer un poco a la gente del rancho que vive ahí Estamos prácticamente en el medio de la nada Ya ha llegado el señor, a ver ¡Hola! ¡Hola, buenas! Buenas 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 Yo me siento atrás ¡Uy! Hay un lugar aquí No creía ¡Wow! ¡Qué caminadoneta! ¡Súper! Sí, esa es mi mucho gusto, dile ¿Estás parado mamá? ¿Estás parado mamá? ¿Estás parado? Sí Sí Ahí voy, ahí voy Vájame, amorcito ¡Ay, gallo! ¿No ves que ella viene a visitarnos apenas y ya? ¡Guau! Mira, ya, ya es su amiga Ya tienen los puestos ¡Ahí va! Ahorita los voy a sacar para acá para que los veas aquí ¡Mmm! ¡Ay, qué bien! Te digo, de noche sí, se ponen groseros pero de día a nadie han atacado de hoy ¡Mmm! ¡Vente para acá! ¡Jejeje! Paradita que te conozco Y a gusto Está ahí la regadera Ahí voy a regar Ahí voy, ahí por ahí vivo Cuando se moja aquí todo eso, no hombre, está frío todo En que sea la seca, en las aguas, está frío ¡Ya! ¡Ah, sí! Por los árboles ¿Cuántos años necesita para que suben? Los cuatro años ya hay coco ¡Guau! ¿Cuatro años hay coco? Bajitas, empiezan a parir bajitas Que agarra los cocos uno con la mano ¡No! ¿Así es? Así bajitas empiezan los cortos ¡Mmm! ¡Guau! Y ya van creciendo, van creciendo Aquí no es mío Yo soy administrador El señor nunca viene Yo tengo aquí como cinco años Y entonces yo aquí pues me tiene como dueño pues Pero me la pago yo solo ¡Guau! 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 ¡Me encantan las palmas! ¡Cuarenta hectáreas! ¡Cuarenta hectáreas! ¡Guau! ¡Muchísimo! Está grande el terreno Me llevo casi como quince días trastorando para poder ¡Ay! ¡Ay un caballo también! ¡Ah! ¡Son muchos! Porque ahí quieren salir A uno más abajito para que se vayan por la limpa Que no se me ha canso Es que este camino porque por aquí sacamos el coco Está para allá porque lleva un canal Ahí por todas las parotas hay un canal Y sacamos el... ¡Guau! Espéranos yo que está para acá ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! Con los pequeñitos Despacito porque... Si se enojan... ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué bonito que son! Había escuchado un sonido particular Y dices... ¿Qué animal es eso? Además es un carro ¡Mire qué lindura del lugar! ¿Qué es eso? ¡Tállalo! ¡Atiéntalo! ¡Aí! ¡No te hace nada! ¡Atiéntalo! ¡Atiéntalo! ¡No te hace nada! ¡Aí. Tigre, tíéntalo! ¡A ver! ¡Atiéntalo! ¡Atiéntalo! ¡No te hace nada! ¡Tigre! ¡Tállalo! ¡Ándale ahí! ¡Andale! ¡Evite! ¡Guau! ¡Ay! Bonito ese. Tiene los cuernos. Wow. Chocan, cueco, no. Pegan, agarran con los otros, pega. A veces he visto también con los hombres que les se pegan cuando se enoja. Pone bravo, espérate, lo agarra uno y lo pega hasta allá. No, es bueno. Un poco enojado porque está aquí, ¿verdad? Sí, es que está amarrado, puede estar bravo. Se enoja porque quiere irse con el otro allá. Pero si lo suelto ahorita se pelean allá. Y se golpean, entonces mejor no, así. ¿Cuánto tiene? Este pesa como unos 80, 90 kilos. Ah, aquí hay mucho silencio. Te relaja el pesamiento. Sí, sí, aquí está se veía. Eso. ¿Por qué está buscando a la mamá? Pero es que tan grande los dos se agarran, no se vean. No se queda a dejar ninguno del otro, puro peleando. Y luego se quedan por allá y los demás se caminan y ellos se quedan por allá. Sí, pero... Y tengo que irlos buscar porque están peleando. Sí, está bien fresco. La otra gasolinería está allá en Papanoa. Sí, sí. Y esa es la primera y la otra, la otra allá. Pasamos por aquí y bajamos más adelante a donde está Papanoa para ir a Puerto Vicente. Ah, Puerto Vicente está más adelante. Sí, fuimos a Puerto Vicente el domingo pasado para conocer y ¡guau! ¡Tamballa! Bien bonito. De Callaquito, luego está Callaquito. Sí, por allá está bien bonito. Sí. Ah, mira, el Ford. ¿Cómo se llama en español eso? Tractor. Tractor. Ah, igual. El Ford 6600. Bueno, es un millito. Son dos, usted que es el administrador más un chavito que lo ayuda. Él, allá está en la casa, en la que está, ya tenemos la casa, la nosotros. Él vive allá. Ah. Yo vivo así. Así. Ahí en este cuarto, ahí está una bomba, ¿no? Hay agua. Tiene 40 metros el pozo. ¡Guau! Está el tubo. El agua nunca se seca aquí. ¿Es agua del mar que se filtra? No, de los... De los... De los... Los dientes de los arroyos. ¡Guau! Por eso está bien, bien verde. Se van hasta allá abajo, hasta el rostito se van a regresar. Ya entre una hora ya vienen para acá. Ya vienen bien. Solo solitos. O sea, se van por allá y salen acá y ya voy los arroyos para acá. ¡Qué bueno! Me siento aquí un ratito, si no me voy allá porque no me paga el barrio. ¿Qué le pasa? ¡Van a hacer pato! Sí, te van a querer picar los sanchitos. ¿Monzana? ¿Monzana? ¿Quiere manzana? Ya están regresando, amor. ¿A dónde? Allá vienen los patos. Pasan para allá, los tengo que ir a trabajar porque para allá hay un... Es que hay un papaya. Tenemos un grado de papaya. ¡Ah! Se comen la papaya. Se comen los palitos. Pero hay un monte y después hay la playa. La playa está más adelante. Se viene hermoso aquí. No, cuando está lloviendo está frío. Y si viene el huracán, aquí no pega. ¿Verdad? No, no hace nada. ¿Por qué hay la montaña que protege? Aquí lo que hace el aire, los cerros lo avientan al mar. Porque están todos los cerros así, palmar, y los los desvían palmar. Por eso casi no afecta, así los puestos. Lo avientan palmar. Se desvía palmar ya. Y ya no hace nada. ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, sí, bien. Entonces, nada más en la playa directamente, sí. Ya en el mar, pues ya se elmara y ya no pasa nada. Ay, bien. No está vendiendo. No está vendiendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Nos traigo aquí de Liceo. ¿Vale? Mucho gusto, Diego. ¿No hay, Gómez? Zaira, mucho gusto. Bien. Ahora se fue allá para escoger las chivas que las dejó. ¿Anda grabando? Sí. Está bien, está bien. Ay, pues la vida se regresa feo esa cosa, ¿eh? El acomando de aquí. Para echarle a las plantas, para echarle al papay. La junta de ese tamarito. Está bien buena esa. Esa es para la agua fresca, para las pulpas, para muchas cosas. Sí, sí. ¿Y sí se puede comer? Sí, así como está se puede comer ya. No, así es el tamarito. De tiernito, este se puede comer desde tiernito. Sí, así es o es, no es que crece más, creo. No es que crece más grande hasta que se seca. Ya que ahí tengo pulpa de tamarito. Ah, ahora entiendo. Yo no sabía que estaba ahí, que está tamarito. Las pulpas, pues las pulpas son chicas. Mira, esas son las hojas. Lo que pasa es que asaron carne aquí y se quemó. Pero el tamarito así ya corte uno. Puede cortar uno, esto. Probado. ¿Cómo puedo probarlo? No, jálelo, jálelo. Eso es tamarito. Eso es tamarito. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? No, pues hay que muerderlo, no muérderlo. Son más que tan ácidos, pues ahorita. Mmm, ay, qué rico que es. Es más, este ya así como está, lo cortan y lo muelen en la licuadora. Y lo cuelan y asan agua fresca. Con eso ya así, guau. No, es bueno, amore. Pueda que eso lo has tirado. Ay, sí. ¿No está bueno? Todo eso grande son puros tamaritos. Mira, es verde, pero está riquísimo. Es la primera vez que lo pruebo. Es, no, así. Es bueno. Aquí, de ese racimo está tierno, pero el que sigue ya está bueno. Y como se tumba, se tumba, se tumba aquel, al tercer racimo, al tercer, cada tercer racimo. Ya tumba el primero y ya deja pasar uno y al otro y al otro así. Dar la vuelta, pues, por darle un ciclo. Sí, y también para donde cuelga el racimo, y de ese racimo va colgando para allá. Hay que darle vuelta a la palmaza. ¡Wow! Porque si uno corta para atrás, troza el tierno. En vez de cortar, bueno, corta el otro. Sí, hay que saber las técnicas. Mira uno de los rampines, para ganar. Y las piernas, y las piernas, y las piernas, y las piernas, y las piernas. Y soy un pano para vender. ¿Pero a la cooperativa le dan la lancha? No, aquí no hay cooperativa. Aquí vamos así a la barra. Aquí está, cada quien tiene suyo. Sí, cada quien saca lo suyo. Tener mi lancha, yo puedo comprar mi lancha. Puedo trabajar independiente, que no está la cooperativa. Nada más que me tengo que afiliar, porque los que están afiliados tienen una numeración, un nombre. Y cuando sale, la marina checa, está checando todos los que salen, porque si no regresan, lo van a buscar. Por eso ahí también hay que afiliarte. Para que si te quedas por allá... Si te pasa algo, te van a buscar, pues... Sí, te van a buscar. Marca uno. Ah, ok. Ajá. Y si no marca, todo lo van a buscar. No llegó la hora que debe llegar, lo van a buscar. Ah, ok. Entonces, para la seguridad, mejor avisar. Ajá. Hay que... Mira, yo voy por allá. Ajá. Ah, entonces, algo bueno. Sí. Eso está todo planeado para que todos puedan ir a meterse independiente, pero seguro. Organizado, pues. Eso es. Es importante que haya alguien que, en caso de peligro, se van. Y porque si no regresan, alguien sabe. Siento más campesina que otro, pero no soy buena de sembrar. No, no. No, si me dan una planta, me muere, pero sí. ¿Cómo me muere? No soy buena de darle el agua, echarle todas las cosas. Sí, mi abuelo, mi papá, sí tiene trastor para sembrar, estas todas las cosas. No le dan la importancia al campo, pero es donde comemos todos, güey. Es lo más importante. Sí, es lo más importante del campo. Porque sale todo para... Las ciudades, trabajé, toda la gente corre a las ciudades, corre a las ciudades. Y allá hay que... Puro con dinero. Teníamos como unos 7.000 barbolas de papaya. Wow. Y fui hasta México, a la central de abajo, toda México. Sí. Fui a buscarlo, pues, y sí lo encontré. En ese tiempo, cuando... Ahorita, pues, el dinero ya son pesos, ¿verdad? 200 pesos, antes de que no sé, entonces eran millones. Wow. Había como 10 millones. Wow. Y me quedé admirado, ¿verdad? Yo nunca he vivido a la central de abajo. ¿Qué cosa fue lo que me admiró? Que la gente estaba con sus cajas o con sus bolsas. Y cuando van a vaciar el mango, la mandarina, la naranja, el volteo de la basura, corren todos a escoger lo que está más bueno. Dije, no, yo me quedé. Y aquí no, aquí cuando hay mango, abajo de los árboles, amarillea de mango. Wow. Allá los tomates le rebanan lo que está podrido y a la caja. Yo me quedé admirado, ¿verdad? Dije, no, pues, bueno, ¿qué cosa está haciendo aquí? Si esta gente no tiene, ¿qué cosa está haciendo aquí? Se me va a ir por allá a un renovable, en que se vea qué. Sí, sí. Me dijeron que de todo lado de México debe ir a la central de México para que después se vaya en el otro lado. Por ejemplo, de Veracruz hay naranja y la quieren Monterrey, ¿no? De Veracruz debe ir a la central de Abasto, en Ciudad de México, y después de allá irse a Monterrey. Pero ya van ganando, ya cada vez que hacen parada va subiendo el precio, va subiendo el precio. Eso es. El transporte, van cobrando el transporte, ¿no? Tengo familia para allá, para Poza Rica, Veracruz. Tengo una hermana que está casada allá y su hija trabaja, este, no, su hija está bien, pues, trabaja en las rampas esas de petróleo. Ella es ingeniera. Ay, no. Ella estudió en Acapulco, ella se graduó en Acapulco y se fueron para allá y está trabajando. Y sentí una campana. ¿Uno? ¿Uno? ¿Uno se ve la campana? Sí, yo escuché la campana. ¿Por allá? ¿Por allá? Pero ya la escuché la campana, ahí vienen todos los demás. Vengan allá, vengan acá. Oye. ¡Campanita! ¡Venga! Ahí vienen, ahí, ahí vienen. ¡Ahí he visto, lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Venga, campanita! ¡Ahí, qué tranquilo! ¿Sí, en la noche sí está fresco? Sí, en la noche está fresco. La calor hace cuando llueve, porque cae el agua y la tierra vaporiza. ¡Ah! Ahorita apenas, ahorita empieza a hacer frío. Ok. Ahorita hace frío, ¿qué? Ahorita hace noviembre, está fresco en diciembre, enero, febrero y parte de marzo está fresco. Y ya cuando cambia el clima empieza a secarlo para que venga la lluvia. Ah, entonces después de abril, de abril, mayo, empieza la lluvia. Hay temporada de lluvia. Y, miren, ya le encerraron adentro. Hay más. ¡Mira, los chiquitos! ¡Ay, mira! ¡Qué bonitos que son! ¡Hola! 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 ¿Y tú me miras? ¡Hola! ¡Hola! Está probando entrar adentro, mira. ¡Jajaja! ¿Me has visto? ¡Sí! Se meten. Voy a abrir la puerta y si se meten. Sí se meten. Abrí la puerta y se meten. Se meten adentro. Ahí hay agua. ¡Emi! ¡Yuu! ¡Vamos! Ahí hay agua. Ahí hay agua. Sí. Adiós. Adiós. ¡Viva mucho! ¡Dios! ¡Dios! ¡Adiós! Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.